¡Suscríbete! Bien, sinceridad, ¿verdad? Bienvenidos a Karategan. Bienvenidos a Ark. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Karategan. Quiero ir a ver si encuentro obsidiana, ¿vale? Obsidiana yo tengo en el mapa metal. Encima de los argentavis. Y quiero darme una vueltica por ahí. A ver si encuentro. Es que la zona que yo quiero ir... No sé por eso. Yo creo que es esa, sí. Yo creo que sí. Es esa, es donde están las plaquetas. Esa es la zona... En esa zona debería haber plaquetas. Debería haber bastante metal. Debería haber de todo. A ver... Me llevar al frío. Me voy a llevar el traje. Al frío. Por si acaso. Bueno, sí. Yo creo que allí a la noche creo que hacía frío. ¿Llevo todo? Bueno, 3, 4, 5, 6. Vale, ¿me llevo algo por seguridad o no me llevo nada? O si acaso me voy a matar. ¿Me deberían matar? No. Pero nunca se sabe. ¿Agua y llevo? Sí. Esto me gustaría encontrar una zona. ¿Dónde ponerlo? Me gustaría encontrar una zona donde ponerlo. Pero aquí no tengo ni idea de dónde lo tengo que poner. ¿Llevo el arma? No, no. No, no. No quiero. Pobre, el arma tampoco... No puedo. Quiero buscar uno de esos de las piedras y otro de los metales. Es que esto lo puedo hacer. Este lo puedo hacer lo que me dé la gana. ¡Hostia! ¿Solo tengo 35 dardos? ¿En serio me lo dices? ¿Solo tengo 35 dardos? ¿No? Es que si hago eso me tengo que llevar todo el kit de... Tengo que llevar... Tengo que llevar estos. Estos. Tengo que llevar carne. Tengo que llevar este. Este es el bueno. Este es el bueno. Tengo que llevarlo. No me maté. ¿Eso, eso? ¿Tarde y pescado? ¿Tarde y pescado? Este pescado no tengo. Madre mía, el otro. Pescado... Pescado no tengo, yo creo. carne, pescado, ah nada, carne, no tengo ni de coña vale 55, esto es por si acaso encuentro o acaso encuentro un castor o uno de las piedras o de la hierba y 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 este bicho aquí mira que lo que tienes vale, dos a mi pobre idea voy a tener que empezar a tirar o me entra toda que narcóticos tengo un más grande ya narcóticos tengo ya cientos, cientos, trescientos cuatrocientos narcóticos es un algo de ridículo hola, venga ¿tú cómo estás? es el otro también vale, pega ¿nosotros? conmigo conmigo ¿esos son raptos? ¿esos son raptos? hostia, sí laurones hay muertos de raptos aquí no 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 este es este es un bicho nuestro cabrón no 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 esta zona no tiene buena pinta He desviado un poco, ¿no? Es justamente ahí No, 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 no No, 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 no Esto es metal Esta normal y corriente El otro día sí que vi alguna piedra que me llamó la atención Tiene alguna cosa rara No, me estoy desviando, es para allá Tengo que ir para allá Tengo que ir al volcán Creo que iría hacia el volcán Hostia Uf, trago Uh, el rojo El rojo es peligroso, eh El rojo es agresivo, eh Hay que tener cuidado Aquí entre los árboles no me gusta ni el pelo, eh Vale, esa piedra Esa piedra es obsidiana Eso es lo que yo estaba buscando Estoy buscando Pero hay un raptor, ¿o qué es eso? No, no es un raptor Nada, sin peligro Esa piedra es lo que yo estoy buscando Esta es obsidiana, ¿no? Oro Igual no, eh No, no es Esto es una piedra, no da igualmente Estoy buscando yo tener como trazas negras La piedra es que hasta no me gusta ni el pelo, eh Voy a descansar a ver si la paso De un tirón Sin pararme Vale Tengo que ir allá donde está la luz, más o menos Quiero ir mirando La seta, esa La seta, esa Esto me interesa ¿No? ¿No puedo coger? ¿No puedo coger? Pensé que sí podría Es que leí algo de seta De una seta Que es muy grande y tal y cual No sé Igual Igual sí que se No sé No me ha dejado No me ha dejado correr Ni con el pico, ni con el ancha Ni a mano Ni con la lanza Vale Vale, aquí Pues nada Aquí En esta zona Debería haber Obsidiana A ver eso que hay ahí En el sur Y a ver si encuentro algún Bichillo Para Para romper piedra Mira, ese Esas trazas Esas trazas No sé exactamente De qué son Esta piedra Ah Ah a ver esta otra metal esa no viro estoy buscando obsidiana a ver si la viro esa oscura... a ver... esa oscura puede ser esta puede ser pero creo que no es a ver esa tiene que tener como como trazas negras esta yo creo que tampoco es ¿dónde está el...? no quieras allá ahora se va a volcar no... 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 abro por aquí que veo mucha agresividad que Highland en el know... que... e... No, 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 no. No, 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 no. No quiero tener peleas con los argentavis, no quiero liarme aquí a pegarme, muy interesante. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. Tazo raro, me gusta de un pelo. Voy a ir para allá, cara a la nieve. Aquí no estoy bien. Hay mucha piedra, pero no veo... Es que también he leído que en la obsidiana hay grandes cantidades... Que a mí no me hace falta grandes cantidades, pero bueno. Que en la obsidiana hay grandes cantidades está bajo hierra. Nuevas. A mí no me hace falta grandes cantidades, realmente. Yo puedo coger puñados, me basta y me sobra. ¿Calabazas? ¿Qué es eso? No, 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 no. Quiero coger algún rompe piedras. Gastórico para la madera. Y... Y para el metal. Y otro para el metal. Vamos a ver aquí qué metal hay. mira aquellos dos cabritos persigue tonto tres o cuatro raptos por esta zona hace todas las suyas esta piedra lo es y y y y y y y y No me quiero pelear con nadie tío, porque estoy muy lejos de casa y la equipación que tengo aquí Hombre, me podría hacer aquí una casa Por si acaso No me gusta esta zona tampoco No me gusta esta zona tampoco, un pelo No me gusta esta zona 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 No tengo another No me gusta esta zona No me gusta esta zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me voy a fijar la comida que la tengo abajo. ¡Suscríbete al canal! No los veo bien. Esos son de metal, creo. No voy a poder... Me gustaría pillar uno y irme para... ¡Mira, mira, mira! Ahí hay uno de piedras. Lo estoy viendo desde aquí. ¿Cogemos uno de piedra? ¡Hostia, qué cabrones! ¡Hostia, van a llegar esos antes que yo! Espera un poco. Espera un poco, sube eso. Me voy al 10. Aquí hay otro. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ir para allá, Mumu Vale, verde ¡Hostia! Que no he descansado Que no he descansado, tío ¿En serio? ¿Cómo que no he descansado? ¡Suscríbete al canal! A ver si consigo llegar con él a casa Yo apostaré luego Cuidado que no se queda ¡Señor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No he descansado, ¿en serio? ¿Por qué se caerse tanto con el peso? No, 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 no. Hostia, espiosorio. No, 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 no. Pues voy a tener que ir por tierra a ver si no, si no lo digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dos copias. Dos copias. Y aquí están los raptor, ¿no? Peor todavía. A ver si no lo siguen. A ver si no lo siguen. Paso. Paso. En la otra orella de esto tengo la casa. A ver si llego. A ver si llego. ¿Qué pasa? Se ha quedado canchao. En la otra orella. En el otro lugar la cidilla. Apunta. interventions. Opinion va a la noche cuando desdere. Y la luda. Otra vez estamos en la pipas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que no la haya matado, yo creo que no la ha matado. A ver, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esto? Me voy a ir con este, lo voy a poner pasivo. Me voy a ir un poco para aquí. ¿Para que no la ataquen? ¿Para que no la ataquen? Hostia, tiene... por pobre, este como me pillo y me sacude vale ya está, ya ha caído este comerá, este come vegetales comerá oh comida no sé, le hubo no sé, le hubo qué daño tiene, le hemos reventado al pobre salud me lo doy la mitad pobrecito bebé le hubo no sé, le enf favorite رج na 10,5 3 12 s 14 15 16 10, nivel 14, nivel 14 10, 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 nivel 14